Verde y negros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso Bueno, pues para nosotros es una relación muy positiva Muy positiva porque os comentaba antes Fuera de micro que veníamos de perder dos partidos seguidos Uno vieron en un partido donde tuvimos opciones de ganar Y luego un partido para lo que es para Ciudad de Orense Es muy importante que es Brega de Lugo Desde el principio que estamos a niveles muy dispares Y bueno, pues eso siempre te crea dudas Y la suerte que tenemos es que el equipo trabaja muy bien Yo creo que el partido se ha sido perfecto En el sentido de lo que habíamos planteado Se ha sido muy bien Hemos conseguido quitar los tiros de tres a los tiradores Que eran para los dos un punto clave Creo que hemos defendido francamente bien el bloqueo directo Que era el otro punto clave Y luego también pienso que el juego entre pibos que hacen Los dos jugadores lituanos pues también hemos sabido defenderlo Que eran tres claves que para nosotros eran muy importantes Yo creo que hemos desactivado eso Luego en ataque nosotros somos un equipo con problemas Porque como os comentaba también No hemos hecho pretemporada Hacíamos seis partidos, seis semanas entrenando Y se nos nota muchísimo en ataque Hoy yo creo que es el mejor partido nuestro en ataque No por porcentajes Porque hicimos a Clavijo le metimos 17 triples en el segundo partido Sino de juego Hemos querido poner el balón donde teníamos que ponerlo El balón ha ido bien Hemos hecho pérdidas tontas Yo creo que hemos jugado en ataque un buen baloncesto Más o menos acertado en porcentajes Con más o menos errores Pero sobre todo se ha visto que el equipo sabía jugar Y por eso muy contento Y encima además ganamos a un equipo que juega bien Hemos conseguido como decía desactivar sus puntos fuertes A un equipo que mete muchísimos puntos de manera muy fácil Dejar esos 64 puntos Por mérito nuestro creo además Pues muy positivo Y para nosotros una fuerza increíble Porque ahora pues en nuestro particular partidos en casa Pues recibimos este miembro de Zapalma Estamos recibiendo a todos los grandes en casa Y queremos seguir dando una imagen buena Por lo menos fuera de casa Para intentar crecer Y poder competir Contra equipos del nivel de Venga, preguntas ¿Será muy difícil Concienciar a los jugadores también Pensionarnos Después de una temporada Más que para la pandemia Bueno, tenemos una cosa Que por eso hemos distribuido así el equipo Que hemos buscado un equipo joven Y con ambición En algún aspecto Por ejemplo Te digo Jonathan Barrero Tenemos dos años de contrato Es un chico Jules Bueno, primer año es senior Pues vamos a formarle Para que pueda ser un buen jugador de balcesto Y a ver si cuesta vosotros unos cuantos años Aunque pertenece a Real Madrid Maxime Salas Pues sigue siendo un chico de 19 años Aunque ya el año pasado jugó en Huesca Pues lo mismo Es una cesión de Sevilla Y bueno, pues tenemos esa responsabilidad Y él tiene la ambición De mejorar Kyle Rowley Tiene un uno más uno con nosotros Y él tiene la ambición De ser un jugador ACB Yo creo que esta semana Después de una conversación Que tuvimos muy buena Porque es un chico excelente Ha conseguido quitarse esa presión Que se está poniendo a sí mismo Por querer Por pensar en el próximo año Y hoy ya he jugado un balcesto De lo que tiene que jugar Diego Cappellan Pues es un chico Que quiere demostrar Que puede jugar programas en la LED O si no Dar un salto más en ACB Tomás Fernández Viene de jugar en Liga EVA Y él quiere asentarse en la Liga Entonces ya tiene esa motivación Ander Martínez La misma situación Una cesión de estudiantes Guillermo Que os voy a contar O Pedro Rivero Yoran Zamora Quería recuperar su carrera En el balcesto europeo Venía de ser un jugador Muy importante en Venezuela Pero él quería Él sabía que si su carrera Iba a ser larga En Europa Venía de una lesión Importante Y nosotros Nos marcamos seis semanas Para que empezara a competir bien Bueno Ya lleva sus seis semanas Empezará a crecer Y él quiere asentarse en España Otra vez Juan Ballesta Lo tuviste el año pasado Aquí jugando Contra vosotros Pues un chico Que quiere demostrar Que puede jugar en El EPP Y apelése lo mismo Entonces al final Tenemos un equipo Quitando Pedro O Guille O Rowling Sin experiencia en la competición Y bueno Pues ellos tienen un premio Que si lo hacen bien El próximo año Van a estar en esta liga O alguno en ACB Pero les explicamos desde el principio Que para eso hay que ganar Entonces Nos dolió mucho Los comentarios Que salían de muchísimos sitios Como que si Desvirtuábamos la competición Como que si No tenía sentido Vamos a dos competir Cualquier rebote Personal quiere competir Y bueno Para los dos Les hemos explicado Que era muy importante ganar Porque eso es lo que te hace También que los equipos Te miren Si tú haces 20 puntos Y 10 rebotes Un equipo que desciende Pues no es un mismo prestigio Que si haces En 12-8 En el equipo que gana Entonces bueno Esa es la ambición Que tenemos Y debo reconocer Que a nivel de ambición Y de actitud No puedo poner ningún pelo Puedo poner un pelo Que somos unos pardillos Puedo poner un pelo Que nos equivocamos Muchísimas veces Eso no Que nos despistamos Que Pero en actitud Y ambición A día de hoy Estoy encantado Lo has dicho todo Así que Buen viaje Muchas gracias Bueno chicos Muchas gracias Buen viaje Gracias por ver el video.